He estado muy preocupada porque he recibido muchísimos mensajes de personas que necesitan ayuda y he hecho todo lo posible, he aportado a... Hace unos días, una noticia conmocionó a todo el mundo. En Chile, cientos de personas protestaron para que retiren a los extranjeros venezolanos de una plaza principal. Grande fue la sorpresa al ver que las pocas pertenencias que tenían eran quemadas a vista y paciencia de todos. Siento que necesito hacer algo más y se me ha ocurrido una nueva forma de apoyar que es durante el tiempo que dura esta cuarentena, de todos los trabajos que me vayan saliendo para realizar acciones a través de mi Instagram. Corina Rivadeneira no pudo ocultar su indignación y publicó una historia llamando miserables a los responsables de estos actos. ¡Qué miserables de verdad! Escribió la integrante de su exguerra. Voy a donar un porcentaje importante de las ganancias a familias que estén muy necesitadas, familias vulnerables. Corina Rivadeneira se encuentra en nuestro país desde hace varios años y ha construido una familia junto a su esposo Mario Jara. Sin embargo, en la cuarentena pidió al gobierno peruano un bono especial para sus compatriotas. Pues les cuento que el gobierno ya está cumpliendo con el subsidio monetario que se les prometió. Y yo voy a dejar un swipe up para que llenen los datos allí y vean si a ustedes les corresponde o cómo aplicar. La modelo también apoyó desde sus redes sociales exponiendo casos y apoyándolos económicamente. He estado muy preocupada porque he recibido muchísimos mensajes de personas que necesitan ayuda y he hecho todo lo posible, he aportado a ONGs, tanto ONGs peruanas como ONGs venezolanas, que son las que conozco, las que me han llegado. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Suscríbete!